¡Hey! ¿Cómo están, Legión? ¿Cómo están? Legión hermosa, espero que estén muy bien. Soy Suri Dorantes, bienvenidos a un nuevo video en Legión Pez. Todo empezó cuando mi mamá conoció a mi papá, se enamoraron y me tuvieron a mí. Todo empezó cuando mi mamá conocí a mi papá y se estuvo en amor. La Britney pelona y el maestro limpio se llaman, ¿no? Y ellos tenían a mí. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! Oye, sí, ¿eh? ¿En qué momento? Si aún no me siguen en TikTok, síganme. Soy Kefischtebe. Todo empezó cuando mi mamá conocí a mi papá y se enamoraron y me tuvieron a mí. ¡Hermoso! ¡Salió hermoso! ¡Este es hermoso! ¿Hoschki y pastor alemán? ¡Hola, soy Ryan! ¡Ah, ya está, vela! Todo empezó cuando mi mamá... ¿Qué? ¡Viene de Eilish Knack! Conocí a mi papá y se... El que andaba con Noah Cyrus. Comió chetos picantes y fue al hospital. Ese es este batillo. Se enamoraron. Ah, mira, hasta tienen fotos juntos. ...y tuvieron a mí. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí, es hijo de ellos dos! ¡Hola! Soy Ryan. En mi vida... Es un poco extraño. ¡Súper sí, ¿eh? Todo empezó cuando mi mamá... ¿Qué? ¿Qué es eso? ...me conocí a mi papá. ¡Oh! ¿Por qué dice que es hija de Baymax? Y se enamoraron. Y tuvieron a mí. ¡Hola! Soy Ryan. Todo empezó con mi mamá... El Grinch. Conocí a mi papá... ...y se enamoraron. El Grinch y Aladino, ¿ok? ...y tuvieron a mí. ¡Hola! Soy Ryan. ¡Oh! ¡No, mamá! ¡Wow! ¡Sí, eh! ¡Súper sí te la compro, eh! Todo empezó con mi mamá... ¡Ay, otro perrito! Me gusta cuando son de perritos. Otra vez. ¡Ay, sí, lo vimos, eh! Y se enamoraron y tenían a mí. ¡Hola! O sea, ¿mucha banda hace eso? ¿Cruzan los hoskies con pastores alemanes? O sea, ya es un clásico. Soy Ryan. Están hermosos. ¿En mi vida? Les voy a decir una cosa, eh. La doctora quiere otro perrito. ¡Oh, Dios mío! Quiere que tengamos otro perrijo. Pero... No, a ella le gustan los chihuahuas. Ya hasta nombre le escogió. Quiere que se llame Balvin. No, no la J Balvin. Todo empezó con mi mamá... Oh, ¿qué? ...me conocí a mi padre. Mr. Glyn. Ellos se enamoraron y tenían a mí. Todos porque son pelones de Green, Mr. Glyn. No, cálmense. Todo empezó con mi mamá... Oh, James Charles. ...me conocí a mi padre. ¡Ryan and Adams! ...and se enamoraron... Oh, Dios mío. ...y tenían a mí. Hola, soy Ryan. ¡Ah, sí! ¡Wow, sí! ¿Es James Charles y Ryan Adams tienen un hijo? ¡Es este! Todo empezó con mi mamá... Otro hijo de Billie Eilish por ahí. ...me conocí a mi padre. ¿Qué? Este bato es el de Vampire Diaries, ¿no? Sí. ...y se enamoraron y tenían a mí. ¡Oh! Sí, sí le dan un airecillo. Mira, los ojos de Billie Eilish, pero la carilla sí le dan un airecillo al batillo. En mi vida, es un poco loco. Tiene muy bonitos ojos. Todo empezó con mi mamá... ¡Ah! Más perritos, más perritos. ...me conocí a mi padre. ...y se enamoraron... ...y se enamoraron... ...y se enamoraron... ¡Dos! ¡No tuvieron! ¡Yo soy Ryan! En mi vida, todo empezó con mi mamá... ¡¿Qué?! ¡El guasón! ¡Oh, Dios mío! ...me conocí a mi padre. ¿Qué? ¿Y el guasón? ¿Y eso? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ...y se enamoraron... ...y se enamoraron... ...y se enamoraron... ...y se enamoraron... ¡Que sí se parecen! ...y se enamoraron... ...Ruby Rose. ...me conocí a mi padre. ¿Esta sí? No sé quién es, ¿pa qué veas? ...y se enamoraron... ...y se enamoraron... ...y se hacían a mí. ¡Hola! ¡Woooh! No sé quién sea... ...pero sí creo que sean... ... tus progenitoras. En mi vida... ...es bastante increíble. ¡Wow! Todo empezó con mi mamá... ¡Wow! ¿Una hiena? ...me conocí a mi padre. ¿Cómo que una hiena y un Oreo? ...y se enamoraron... ...y se metieron a mí. ¡Oh! Cosita hermosa Una llena y un McFurri de Oreo Qué cruel esto con el perrito Este es Benji, ¿no? Benji Crowl Ellos son parejas, Jorge, ¿no? Benji y Jorge Hola, soy Ryan En mi vida es un poco crazy Nada que ver Estaría interesante que hicieran un niño con la doctora ¿Cómo sería? Era muy loco Hola, amor ¿Qué? El vato El vato El vato Y Leonardo DiCaprio Espérate, tiene un aire De Leo DiCaprio noventero O sea, no el de ahora Hola, soy Ryan ¿Estoy la vida? Wow, estoy impactada Estoy impactada El vato de DiCaprio ¿Qué? Oye, sí, ¿eh? No, se parece más al protagonista El otro es el villano, ¿no? También otra vez I fell in love And they had me Wow, este sí se parece Este se parece al villano de DiCaprio No más Hi, I'm Ryan Es la misma cosa Hola, Virgie In my life It's kind of crazy It all started with my mom ¿Una jirafa? ¿Por? Met my dad ¿Qué? Una jirafa y Kurt And they fell in love And they had me Wow No, a ver Se parece a Kurt Pero lo de la jirafa Siento yo que es como Un poco de Baja autoestima Hi, I'm Ryan And my life It's kind of crazy It all started with my mom Moana Hoy, la Moana Met my dad ¿Qué? Moana Y este vato es el del Videojuego de terror, ¿no? And they fell in love And they had me ¿Qué? No, no, no No más por la ropa que trae I'm Ryan Bueno, sí le da un aire a Moana No, 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 no Es una mentira It all started with my mom ¿Cuál es la de 13 Reasons Why, no? Es la protagonista de 13 Reasons Why My dad And they fell in love ¿Qué? ¿Y el pingüino? Por qué el pingüino Love And they had me Hi I'm Ryan And my life It's kind of crazy Y aparte la postura It all started with my mom ¿Qué? Un chonguito Met my dad And they fell in love ¿Y un caballo? And they had me It all started with my mom It all started with my mom It's la de Stranger Things Met my dad And they fell in love And they had me Hi I'm Ryan And my life It's kind of crazy It all started with my mom This is Sean Mendes Met my dad And they fell in love Oh, Sean Mendes This is Cameron Dallas And they had me It all started with my mom It all started with my mom It all started with my mom And they fell in love And they had me Hi, I'm Ryan It all started with my mom Met my dad And they fell in love Wendy Peter Pan And they had me Super, sí Este es el hijo perdido De Wendy y Peter Pan Hi I'm Ryan And my life It all started with my mom La chica de Stranger Things otra vez Met my dad And they Sean Mendes I fell in love And they had me Wow No, eh Como que esta no Hi I'm Ryan And my life It's kind of crazy Puede estar muy gracioso, amigues Muy graciosos Me den mucha risa Muy curiosillos Muy curiosillos En fin No sé cómo sería uno Con la doctora Supongo que en el futuro Lo veremos En fin Espero que este video Se haya gustado Si les gustó Denle manito arriba Pónganle favoritos Y compártanlo con todos Sus amigues En todas sus redes sociales Unansia legión Pues ahí vamos Ya cada vez más Ya llegamos a los 30 mil Pero pues bueno Todavía no llegamos a los 70 Vamos a ir Algunos dicen Hay que llegar a los 100 Pero bueno Poco a poco Pasito a pasito Díganme en mis redes sociales Y suscríbanse a este canal Los amo muchísimo, legión Nos vemos en el próximo video Soy Suri Bye Y por favor ¿Por qué no preguntar? Su arma lista está Un arcoiris de luz El tiran felicidad ¿Por qué no preguntas? No Díganme en mis redes sociales Y suscríbete a los 90 mil ¡Suscríbete al canal!